En Teolocholco, Tlaxcala, se han enfrentado manifestantes y policías. Escuche la historia. De esta manera, pobladores de Teolocholco, Tlaxcala, golpearon a un policía municipal que previamente les roció gas lacrimógeno. Este jueves, la situación se salió de control luego de que manifestantes que piden la destitución del alcalde se enfrentaron contra uniformados en las inmediaciones de la sede del ayuntamiento. Un centenar de pobladores y ejidatarios llegaron para protestar contra el alcalde Rodrigo Cuautle Salazar, a quien acusan de corrupción. Los inconformes pretendían tomar la presidencia municipal, por lo que policías se agruparon para impedir dicha acción. Lo anterior provocó un enfrentamiento que terminó con la golpiza de uno de los uniformados. En la zona se registra tensa calma. Tras la manifestación, el alcalde no ha dado la cara a los quejosos, quienes también lo acusan de la inseguridad en la demarcación, entre otras irregularidades.